...los atractivos de las recreaciones históricas en municipios gaditanos... ...han sido presentados en el stand de la provincia Enfitur... ...con presencia de más de 40 figurantes ataviados con ropa de época. Algodonales, El Bosque, Tarifa, Venamaoma, Guiazalema, San Fernando, Rota... ...Zahara de la Sierra, Algeciras o Uguique... ...cuentan con este reclamo turístico... ...y llenaron de colorido el recinto ferial. Lo importante también de esta actividad... ...y por eso yo le quiero dar las gracias a los que están aquí... ...pero sobre todo a los que participáis año tras año en esas recreaciones... ...que es una manera de participación, de cómo la población... ...se vuelca con su historia pero también con su pueblo, con su ciudad. Sus fiestas rememoran episodios como la invasión francesa... ...la lucha de moros y cristianos, los bandoleros... ...la época medieval o la constitucional... ...recreaciones que el Patronato de Turismo de la Diputación... ...tiene recogidas en una guía.